Cálmenla, es mi barrio, frío, son bichos curistas, no van a torcer a nadie, ¿no? No me caen aquí ¡Ven la pena, los curistas! Por el callejón, con puro pirata Ya se la saben, mis locos en la cuadra Si el encargo es para hoy, no verse el sol de mañana Póngase bien trucha con todos los que andan Por el callejón, con puro pirata Ya se la saben, mis locos en la cuadra Si el encargo es para hoy, no verse el sol de mañana Póngase bien trucha con todos los que andan Bajando del cerro, fumando venenos del bueno Y escucha a mi perro como me la paso y a gusto he viajado Ojo colorado, de tramo tumbado, la piel bien rayada Salimos de noche, hay packing watch en el coche Ando con el maneque, mando rama, vamos a cerrar con un broche Y bueno, bueno, yo le sigo Marihuana con estilo, con los homies están conmigo Ya sabe qué pedo, amigo Desde morros, bien loquillos, todos locos, bien hechizos Un saludo a la 31 que está conmigo Por el callejón, con puro pirata Ya se la saben, mis locos en la cuadra Si el encargo es para hoy, no verse el sol de mañana Póngase bien trucha con todos los que andan Por el callejón, con puro pirata Ya se la saben, mis locos en la cuadra Si el encargo es para hoy, no verse el sol de mañana Póngase bien trucha con todos los que andan Póngase bien trucha, que no perdonamos Las calles están solas en la noche, los disparos Con puro malandro, en la cabina voy grabando Con puros carnales, quemando el gallo Me miran en noblatos, con puro pelón Los tramos tumbados, con puro cabrón Sigo yo fumando de ese rico blon Ando en mi vuelo y ni quien me baje Perro pues dele si quiere calarse Pero na, no me la cuentan Muchos como tú que solo aparentan Dios no ahorca, pero como aprieta Ya, ese pinche pésima Con el RT lo corte Puro desorden en las calles Nuevo mundo récord, ya se la saben Ustedes ya saben, que pedo con nosotros No le ande buscando, solo con quien le hace el foco Puro maleado de la calle Ya se la saben, quien trae el mando Por estos lares